Oye Cristian Mesa, esta es tu cumbia En el 2017 llega este personaje En el 2017 llega este personaje Su nombre es Cristian Mesa, es el príncipe del barrio Su nombre es Cristian Mesa, es el príncipe del barrio Esto es lo nuevo del príncipe del barrio Cristian Mesa Música Nacido en la talaverna, le gusta bailar la cumbia Nacido en la talaverna, le gusta bailar la cumbia Su nombre es Cristian Mesa, es el príncipe del barrio Su nombre es Cristian Mesa, y es el príncipe del barrio Música 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 Música